Los 4 mejores tablets con 5G en el mercado actual. Después de usar la teclas TM40 Pro Tablet por unos días, estoy impresionado con su rendimiento y capacidad. La pantalla de 10,1 pulgadas es clara y vibrante, con una resolución FHD de 1920 x 1200. La batería de 7000 mAh dura todo el día, y el procesador octa-core de 2 GHz es lo suficientemente rápido para manejar todas las tareas que necesito. Además, la memoria de 8 GB RAM más 128 GB ROM, junto con los 1 TB de almacenamiento adicional, hacen que sea fácil almacenar todos mis archivos y aplicaciones. Las cámaras traseras y frontales son excelentes, y el GPS es muy preciso. En general, la teclas TM40 Pro Tablet es una gran adición a mis dispositivos electrónicos imprescindibles. Esta tablet es una maravilla, cuenta con una pantalla de 10 pulgadas en alta definición y una batería de largo rendimiento. Además, su capacidad de almacenamiento interno es enorme, lo que me permite guardar todas mis aplicaciones y documentos sin preocupaciones. El procesador es muy rápido y tiene una excelente conexión a Internet. Me encanta la cámara de 13 megapíxeles en la parte trasera, sus fotos son de alta calidad. Agradezco también, que tenga GPS y doble SIM. Esta tablet se ha convertido en mi dispositivo preferido para trabajar y entretenerme. Estoy impresionado con la tableta Ocon, de 10 pulgadas Android 12 OS. Con su procesador de 8 núcleos a 2 GHz y su certificación GMS, permite una experiencia fluida y segura en el uso diario. La pantalla Widgets es también una característica que me encanta, ya que puedo personalizar mi pantalla de inicio. Además, el paquete ofrece un teclado, ratón y estuche en gris, lo cual hace que la tableta sea aún más funcional. La batería de 8000 mAh también dura un buen tiempo. Realmente es un gran valor por su precio. Acabo de adquirir la tablet Teclas TM40 Plus y debo decir que estoy muy impresionado. Con 8 GB de RAM y 128 GB de espacio de almacenamiento, ampliable hasta 1 TB, esta tableta es muy rápida y eficiente. La resolución FH de 1920 x 1200 es clara y nítida, y las cámaras de 5 megapíxeles y 8 megapíxeles son excelentes para tomar fotos y videos. Además, el GPS y la conectividad de doble banda 2.45G Wi-Fi son muy útiles. La batería de 7000 mAh también dura mucho tiempo. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. ¡Nos vemos en el próximo video!